México T-shirt convencional T-shirt convencional Oh, sí ¿Quieres? ¿Tienes una combinación? ¿Tienes una combinación? Una combinación para probar ¿Qué tal amigos de Custom México? Estamos aquí en Kuala Lumpur Y el día de hoy, en unos minutos más a las 10 de la noche Van a empezar a llegar muchos, muchos coleccionistas Y van a empezar a poner en cada mesa que ven aquí En cada mesa Muchos carros De hecho, allá atrás en la mesa de la traya Se ve como una cajita Entonces parece que alguien ya llegó Y pues bueno, decidimos llegar temprano Porque aparte, aquí es un restaurante bueno de comida típica local Y bueno, vamos a esperar que ven acá Titi Jam ¿Qué tal amigos de Custom México? Bueno, ya son las 10.25 de la noche 10.25 de la noche Y vamos a ver lo que encontramos de este lado Titi Jam, como les dijimos hace un rato Muchos coleccionistas se reúnen aquí para intercambiar En este que es un restaurante tradicional Aquí en la ciudad de Kuala Lumpur Vamos a ver qué encontramos Es súper importante señalar amigos que aquí en Malasia Los carros de Hot Wheels son más caros que en México y que en Estados Unidos Aquí son más caros En una tienda regular el Hot Wheels va a costar en promedio Los más baratos, los tiendas más baratos va a costar como unos 3 dólares americanos Vamos a ver aquí qué hay Algunas series de Hot Wheels El Hot Wheels Premium Es bien importante resaltar que aquí lo que se mueve son los carros asiáticos Y eso se nota bastante Ferrari por ejemplo prácticamente no los pelan Ahí tenemos Volkswagen, qué tal Salón de la fama Vamos a preguntar para tener una referencia Cuánto cuesta este Volkswagen, qué les parece ¿Estás viendo loco aquí? No, no, ¡ Funko! ¡Hola! ¿Cuánto? En este lado ¡Un cincón! ¡Un cincón! ¡Un cincón! ¡Una cincón! ¡Una cincón! ¡Un cincón! ¡Un cincón! Un cincón cincón! Que es algo así como... Unos veintiocho dólares Vamos a seguir observando de este lado ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? $7.000 $7.000 $7.000 ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¡Hola! 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 ¡México! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, sí, por supuesto! ¡Nos vemos ahí! ¿Summit Wheels? ¡Nos vemos ahí! Bueno, ya nos están preguntando si vamos a estar mañana en la convención. Vamos a recordar que tenemos una convención acá en Malasia el 1 de febrero. Y, pues bueno, por eso estamos aquí. En esta mesa de aquí, les voy a platicar. Hay un chavo que cambia las ruedas de los carros. Cambia las ruedas de los carros, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿No? ¿Y lo lo tienes acá? ¿Qué tal? ¿La de Ohnabuja, le voy a la pasta? ¡Y si bien! Me voy a la pasta... ¿Lo voy a pasar? ¿Nos vemos que sí? ¿No, me voy a estar aquí? ¿Qué tal? ¿O eso es lo voy a vender? ¡Nos vemos, y la de Ohnabuja, y si bajas lo entras. Y también aquí tenemos muchísimas ruedas, pero estas son ruedas de plástico. Seguimos de este lado amigos. Hi, hi from Mexico, thank you. Miren nomás ese auto, este camioncito está padrísimo. Say hi to Mexico. Bye. Bye. Ok, él es un amigo al que vamos a tener mañana también en la convención. Ahí lo vamos a encontrar. Bueno, ya vamos a poder pasar de este lado. Y déjenme decirles, la verdad es que hay mucha gente que no nos podemos acercar. Aparte que es un calorón, estamos como a unos 35 grados y una humedad muy alta. Pero desde arriba voy a intentar grabar algo. ¿Qué es un caldín? ¿Qué es un caldín? ¿Diquil? Un caldín era un caldín. ¿Vale a ir mañana a la convención? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos ahí! Ok, estoy aquí. ¡Hola! Estamos grabando de México. ¿Qué es tu nombre? Daniel. Daniel. Bueno, él es Daniel, de aquí de Malasia. Y vamos a ver qué tiene aquí. Ahí como estamos viendo, más que nada lo que la gente busca aquí Los carros asiáticos. Todo lo que es Japones. ¿Mexico? ¿Mexico? Sí. Yo de Malasia. Hola. ¿Malasia? ¿Malasia? ¿Mexico? 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 ¿Migasa? ¿Migasa? ¡Migasa! 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 Bueno, acá de este lado tenemos a Stanley, que está... Busque y busque Red Bulls también. Pero, vamos a ver... ¿Has comprado algo ahora? No, ya. ¿No? Bueno, dice que no ha comprado nada, pero vamos a ver. Vamos a ver qué seguimos encontrando de este lado. Oh, aquí viene algo muy interesante. Es bueno aquí tiene algo muy interesante. ¡Gracias! ¡Suscríbete! hay alguien que acaba de llegar y parece que trae unos exhibidores muy padres, miren nomas y bueno, por si les da hambre déjenme mostrarles el menú es un restaurante es un restaurante indio de comida india ok bueno, vamos a seguir viendo de este lado y bueno, por si se les antoja y tienen poquita hambre pues este platillo chico cuesta 6 o si tienen muchísima hambre pues el grande les cuesta 7 y si que se van a llenar bien, vamos de este lado bueno, vamos a ver y vamos a parar acá oh, master y 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 ¡Hola! Estamos grabando para México México Convéns t-shirt Convéns t-shirt Oh, sí ¿Quieres? ¿Tienes una combi completa? ¿Tienes una combi completa? ¿Convéns? ¿Tienes una? ¿Tienes una? ¿Tienes una? ¿Tienes cuatro? ¡Oh, muy bien! Tienes cuatro combis completa ¿Tienes una? ¿Tienes una? ¿Tienes una? ¿Tienes una? Yo quiero Yuka en Instagram o algo Oh, eso es bueno Bueno, me está diciendo que también sigue a Yuka en Instagram o Instagram? ¿Follow? Instagram Excelente Ok, bueno ¿Estás llegando mañana al evento? Sí Estoy solo visitando ¿Estás visitando? Ok, excelente Bueno, amigos, les estoy preguntando si va a venir mañana al evento Dice que sí, que sí va a venir mañana Hay una convención muy padre aquí en Kuala Lumpur Y bueno, vamos a ver qué sucede ¿Cuál es tu nombre para el canal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No es mi nombre No es mi nombre Ok ¡Me he tocado! ¡Me he tocado! Bueno, vamos a ver la mesa de aquí ¿Mi nombre? Mi nombre es... Mi nombre es... ¿Cuál es su nombre? Félix Galaro Ah, ok Ah, Katia Lina Ohhhh Ooooooh Jockey, jockey Dulfaine Muy bien amigos, estamos viendo aquí los carros que tienen Aquí en esta mesa Y vamos a continuar Hasta mañana Aquí algunos super ¿Qué les parece? Él también está mañana en la convención, entonces eso está excelente amigos Sí, ya. No, no. ¿Tomor? 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 ¿Toma? No, no. Excelente, sí ¡Toma, sí! ¡Toma! 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 ¡Fraig! 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 ¡Sí! Bueno a todos les estoy preguntando si van a ir al evento de mañana y parece que todos van a ir Voy a hacer una toma Otra vez en grande Para que se den una idea Aquí estamos en un restaurante En un restaurante indio Ahorita es en la noche Son como las 10 y media de la noche Esto empieza a las 10 Y se acaba a la 1 de la mañana A la 1 de la mañana Aquí la ciudad es muy segura Entonces muchos lugares Abren toda la noche Comida 24 horas Y esto se acaba a la 1 de la mañana Entonces vamos a seguir viendo Y les voy a dar otra toma Muy bien Vamos a seguir buscando A ver que encontramos Como les decía amigos Contrario a lo que yo pensaba Contrario a lo que yo pensaba Yo pensé que Por ser la Por estar en una fábrica De autos aquí en el país Aquí en Malasia Todo lo de Hot Wheels Será mucho más barato Pero no Es más caro Es más caro Que al menos en Estados Unidos Lo que sí Es que parece ser Que algunas series Algunas series O algunos modelos Se pueden encontrar aquí Con mucha más anticipación Que en América Vamos a seguir viendo Esta serie de Fast and Furious Con camionetas Me encanta amigos Esta camioneta Me encanta Imaginemos como se vería Aquí con el reflejo Con el logo tipo de Samir Wheels Seguramente ahí lo vamos a ver Se vería padrísimo Me convenció Me convenció Sigo viendo este lado Matchbox Aquí tenemos muchos modelos Del mismo Parece ser que están Como un poco Raspados No sé Gracias Where are you from? Mexico We are recording from Mexico Blackwater Are you coming tomorrow To the convention? Yes Nice See you there Yeah Nice You come for The hobby Right Hobby convention Hobby convention See you there I don't know Everybody in the convention I think everybody coming Yeah You coming too? Yes Right See you tonight Tomorrow night See you You coming too To the convention Yeah Todos vamos We are going See you there See you See you Dice Stanley que ahí nos vemos en la convención Vamos a ver aquí que más encontramos Aquí encontramos algunos autos RLC Muy muy bien amigos Vamos a seguir Ya estamos casi en la última mesa Ya estamos casi en la última mesa Y Déjenme decirles que tengo muchísimo calor Pero Y Vamos para acá Miren Si les gusta el fútbol Pues Aquí hay fútbol Pero Nosotros venimos a ver Cárritas Ahí sí 15 15 55 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 56 56 55 56 56 56 57 56 57 67 56 69 57 58 58 57 58 57 58 58 51 58 59 59 59 58 Aquí tenemos más autos amigos, más autos y creo que vamos a roder un poquito porque no quedamos ahí, pero vamos a esperar un poco, de ahí, we're recording from Mexico. Welcome to Malaysia, nice up to Malaysia, Titi Jam Class, Titi Jam, thank you, jammer, choppom, jammer, jammer, jammer. Como les había dicho hace rato, este evento se llama Titi Jam, Titi Jam, parece que es muy famoso en la región y bueno, si andan aquí en Kuala Lumpur, no pueden dejar de venir aquí a este evento. Muy bien amigos, pues con esto nos despedimos, espero que les haya gustado y no se desconecten de Custom Mexico. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.